Señor Jesús, gracias por permitir que este Hijo tuyo venga a tu encuentro. Alabo, glorifico tu santo nombre, porque te manifiestas en mi vida, porque tú vienes, Señor Jesús, a mi corazón. Me regalas tu santa palabra, nutres mi vida con tu mensaje. Tú, Señor Jesús, presente en la hostia consagrada, te has quedado, Señor Jesús, para alimentar a la humanidad. Señor Jesús, grande eres tú y haces maravillas. Pasas por en medio de tu pueblo fortaleciendo la fe de tus hijos, Señor Jesús. Aquí estoy, postrado ante tu santísima presencia, porque sin ti, Jesús, nada puedo hacer. Espíritu Santo, tú guías mis pasos. Espíritu Santo, tú guías mi vida por el camino de la verdad, de la senda. Santificas mi alma, santificas mi familia, santificas la iglesia entera. Oh Espíritu Santo, habita siempre en mi corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, protégeme, libérame de todo mal, dame la sabiduría que necesito para elegir el camino correcto, para tomar las mejores decisiones, para escuchar la voz del Señor, entender su mensaje y hacer su santísima voluntad. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú no te has olvidado de este hijo tuyo, sino que por el contrario, siempre me has llamado, me has mirado con amor y misericordia. Pero tal vez, Señor Jesús, por mis tantas ocupaciones, no he vuelto mi mirada a ti. Y por eso te pido perdón, porque he sido indiferente a tu voz, mi Señor. Oh Jesús de Nazaret, tú que conoces mi corazón y mis pensamientos. Tú, Jesús de Nazaret, conoces mis pasos, sabes de dónde vengo y para dónde voy. Te entrego mi vida, mi Jesús, para que seas tú mi Señor, el Rey de mi existencia, para que seas tú mi Jesús, el dueño de mi ser. Has apartado de mí, Señor Jesús, las flechas que vienen del enemigo y que quieren herir mi corazón. Tú, Jesús de Nazaret, te has levantado en gloria y majestad. Reinas en mi corazón, eres mi escudo y mi armadura. Y contigo, Señor Jesús, puedo librar mis batallas. Tú calmas mis tempestades y mueves mis montañas. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, para que tú me recibas y me abraces fuerte, mi Señor. Renueva mis fuerzas, fortalece mi fe. Dame, Jesús de Nazaret, el valor, la fuerza, para seguir adelante en este camino de conversión que tú me has permitido iniciar. A tu lado puedo librar mis batallas porque tú, Señor Jesús, vas delante de mí limpiando el camino, abriendo puertas de bendición. Tú, Señor Jesús, has calmado la tempestad en mi vida y siento la calma. Siento la paz que viene de ti. Siento tu amor que llena mi corazón y da sentido a mi vida. Siento que mis fuerzas se renuevan, Señor Jesús. Y puedo seguir caminando por tus sendas. Haz que este hijo tuyo, mi Señor, siga fortaleciendo su fe. Siento que siga fortaleciendo su vida espiritual. Estoy infinitamente agradecido contigo, mi Señor, porque no me has desamparado, no me has dejado solo, no me has soltado de tu mano, sino que por el contrario, mi Señor, me has recibido en tu corazón, me has permitido descansar y has renovado mis fuerzas. Me postro ante tu presencia y me entrego enteramente a ti. Consagro mi vida y mi corazón, Señor Jesús, a ti. Haz en mí tu santísima voluntad. Haz en mí tu obra, Jesús de Nazaret. Ayúdame a seguir caminando por tus sendas. Ayúdame, Señor Jesús, a entender tu palabra y que cada día puedas ser un discípulo tuyo. Señor Jesús, aquí me tienes. Aquí estoy, para ser tu santísima voluntad. Tómame, Señor Jesús. Te doy gracias porque me has permitido venir a tu encuentro una vez más. Te doy gracias por las bendiciones que has derramado sobre este corazón, sobre mi familia y sobre la iglesia entera. Señor Jesús, postrado ante tu presencia santa, te reconozco como mi único Señor, mi único Dios y mi Salvador. Te consagro mi vida, Señor Jesús. Coloco a tu disposición todo mi ser para que tú, Señor Jesús, hagas en mí tu santísima voluntad. Señor Jesús, clamo con todas las fuerzas de mi corazón para que envíes y renueves en mi vida, en mi familia, el Espíritu Santo, con sus dones y carismas, para que pueda escuchar tu mensaje, interiorizarlo en mi corazón y hacer tu santísima voluntad. Señor Jesús, los obstáculos se presentan, las flechas del enemigo son cada vez más fuertes. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi armadura. Tú, Padre bueno, desvías todas esas flechas que el enemigo me envía y que quieren herir mi corazón. Tú, Señor Jesús, vas delante de mí, limpiando el camino. Tú, mi Jesús, vas delante de mí, abriendo puertas de bendición. Gracias, mi Señor, porque tú estás a mi lado, porque tú caminas conmigo, mi Señor, y no me dejas solo en mis luchas, en mis batallas, sino que por el contrario, me tomas de la mano, me levantas y me dices, continúa adelante, hijo mío, que yo estoy contigo. Oh, mi Jesús, cuán misericordioso eres tú, con este hijo tuyo, no me has abandonado, no me has dejado a mi suerte, sino que por el contrario, te has acordado de mí y me has llamado por mi nombre. Me has dicho, Señor Jesús, ven, hijo mío, ven a mí. Señor Jesús, gracias por tanto amor, gracias porque no soy digno de ti, pero tú, Jesús, te acuerdas de este corazón y me amas, me miras con amor, Señor Jesús. Siento tu amor que me abraza, siento tu presencia, Jesús, aquí a mi lado. Gracias, Padre bueno, porque tú no me dejas solo en mis luchas, en mis tribulaciones, sino que ahí estás, Señor Jesús, sosteniendo mi vida, sosteniendo mi familia, sosteniendo a la iglesia, sosteniendo a esta hermosa comunidad de peregrinos. Señor Jesús, te doy gracias porque me has permitido venir a tu encuentro una vez más, por las bendiciones que has derramado sobre este corazón, sobre mi familia y sobre la iglesia entera. Señor Jesús, postrado ante tu presencia santa, te reconozco como mi único Señor, mi único Dios y mi Salvador. Te consagro mi vida, Señor Jesús. Coloco a tu disposición todo mi ser para que tú, Señor Jesús, hagas en mí tu santísima voluntad. Señor Jesús, clamo con todas las fuerzas de mi corazón para que envíes y renueves en mi vida, en mi familia, el Espíritu Santo con sus dones y carismas para que pueda escuchar tu mensaje, interiorizarlo en mi corazón y hacer tu santísima voluntad. Postrado ante tu santísima presencia, mi Señor, vengo ante ti con rostro en tierra para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre, para darte gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que has derramado en este corazón, por todas las bendiciones, mi Señor, que has derramado sobre mi familia, sobre la iglesia entera. Cuán grande es tu amor, cuán maravilloso eres tú, mi Señor, grandes y maravillosas son tus obras, Jesús de Nazaret. Tú pasas por en medio de tu pueblo, bendiciendo a cada uno de tus hijos, bendiciendo a cada corazón. Señor Jesús, sigue caminando a mi lado, no me abandones nunca, Señor, no me sueltes de tu mano, porque sin ti nada soy, mi Señor. Señor Jesús, postrados ante tu santísimo altar, nos presentamos tal cual somos, acéptanos, Señor Jesús, y ayúdanos a cambiar, a ser mejores. Regálanos la perseverancia en la oración. Señor Jesús, en la oración encontramos tu amor, tu paz. Encontramos, Señor Jesús, una respuesta a tantas preguntas que a diario nos hacemos. Encontramos, Señor Jesús, la serenidad. Tú, Padre bueno, renuevas nuestros corazones, restauras nuestras fuerzas y nos das la razón para seguir adelante. Señor Jesús, regálanos la perseverancia en la oración, en la escucha de tu palabra, en recibir tu cuerpo y tu sangre en la Santísima Eucaristía dignamente. Señor Jesús, queremos orar por todas las madres del mundo entero, por aquellas mamás que luchan día a día para sacar adelante a sus hijos, por aquella mamá que está teniendo dificultades con su embarazo, por aquella mamá que está teniendo dificultades para tomar la decisión de tener a su hijo. Señor Jesús, bendice a esas mamás que están teniendo dificultades con sus hijos recién nacidos. Protégelas, bendícelas, bendice a sus hijos, darles la fortaleza para seguir adelante. ilumina a esos corazones, ilumina a esas mamás, a esas mujeres que luchan día a día para sostener sus hogares. Señor Jesús, fortalece su fe para que tengan plena confianza en ti, mi Señor, porque contigo todo es posible. Mi fe y mis fuerzas flaquean, Señor, pero por tu gran amor y bondad esas fuerzas se renuevan, este corazón se renueva y se llena de fortaleza, se llena de gran gozo. Señor Jesús, postrado ante tu santísima presencia, oh Padre bueno, tú renuevas mi vida y ese gozo que viene de ti, Señor Jesús, inunda mi corazón, inunda todo mi ser y me siento una persona nueva. Me siento, Señor Jesús, fortalecido, me siento renovado. Gracias, Señor Jesús, porque me has bendecido con tu amor, me has bendecido con tu gracia, me has bendecido con los dones y carismas de tu santo espíritu. Gracias, Señor, por este momento de oración que me concedes. Gracias, porque has apartado de mí otras ocupaciones que no valen la pena. Gracias, Jesús de Nazaret, porque has apartado de mí malos pensamientos, has apartado de mí malas amistades, malos momentos. Has apartado de mí, Señor Jesús, las flechas que vienen del enemigo y que quieren herir mi corazón. pero tú, Jesús de Nazaret, te has levantado en gloria y majestad, reinas en mi corazón. Eres mi escudo y mi armadura y contigo, Señor Jesús, puedo librar mis batallas, tú calmas mis tempestades y mueves mis montañas. Alabado sea tu santo nombre, Jesús de Nazaret, glorioso y majestuoso eres tú, mi Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Señor Jesús, postrado ante tu santísimo altar, te doy gracias por las bendiciones que has derramado sobre este hijo tuyo, sobre mi familia y sobre la iglesia entera. Alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre, Jesús de Nazaret, porque grande eres tú, majestuoso, victorioso, tú, mi Señor, has obrado maravillas en mi vida, has obrado maravillas en la vida de tus hijos. No me has abandonado, mi Señor, sino que, por el contrario, me has tomado de tu mano, me has abrazado, Señor Jesús, con amor, has renovado mis fuerzas y me siento, Señor Jesús, lleno de un gran gozo y del amor que viene de ti. Gracias, mi Señor, por escuchar mi plegaria. Gracias, mi Jesús, por recibirme en este momento tan hermoso de oración. Dame la gracia, Señor, de ser perseverante en este camino de conversión que tú me has permitido iniciar.